Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el misil nuclear que Shakira ha lanzado en forma de temazo junto a Bizarrap contra Geralt Piqué y Clara Chia, se ha convertido en la canción más escuchada del momento y también en la más analizada, ya que no hay nadie que no haya estudiado al dedillo la letra repleta de indirectas y directas que la colombiana suelta dirigidas al ex futbolista y a su nueva novia. ¿Pero en qué momento dado también hace alusión a la madre del ex Montserrat Bernabéu al ritmo de me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda? Una frase que ha puesto en el punto de mira a la madre de Piqué, una mujer que siempre se ha destacado por su discreción y ahora se ha visto envuelta por la polémica. Pero, ¿cómo es la relación de Shakira y su ahora ex suegra que sigue residiendo como revela en Music Saison número 53? ¿En la misma urbanización que ella en Barcelona, a pocos metros de su casa? Su relación decían que siempre fue buena con Shakira y durante años han presumido de su complicidad en diferentes apariciones públicas. De hecho, la artista la llamaba mi suegrita, pero todo cambió cuando se acabó su relación con Piqué. ¿Pero qué desierto hay en todo esto? Medios españoles han sacado un artículo donde hay revelaciones muy puntuales que dan a saber que la ex suegra de Shakira no era tan buena con ella y por si fuera poco la manipulaba de una forma que solo ella podría ser. ¿Era una hipócrita? De hecho, de que los padres del ex futbolista apoyasen su romance con Clara Chía desde un principio y acogiesen a la joven catalana con los brazos abiertos, invitándola según se rumorea a bañarse en su piscina. ¿Habría sentado fatal a la cantante de monotonía? ¡Qué dolida! ¿Habría declarado la guerra a sus ex suegros? Es más, el apoyo que tuvieron los padres de Piqué fue desde hace mucho tiempo, porque fuentes cercanas a Piqué revelaron que esa relación de Piqué con Clara Chía tenía meses antes de separarse de Shakira. Y los padres de Piqué aceptaban a su hijo visitas de forma continua en su casa, junto al lado de la casa de la cantante. ¿Visitas de la propia Clara Chía? Y me pregunto qué tipo de madre acepta al amante de su hijo en su propia casa, viviendo a tan solo metros de su compañera, de más de 10 años y madre de sus dos hermosos nietos. Y otro detalle revelador era que la madre de Piqué culpaba a su nuera por las constantes giras que la colombiana hacía, ya que según la señora Bernabéu, Shakira estaba muy enfocada en su carrera y había descuidado a sus nietos y a su querido hijo. Y que por esa razón ella aceptaba la relación que Piqué tenía con otras mujeres. No contenta con eso, se metía en la apariencia de Shakira, mucho tiempo atrás, ya que la señora una vez le aconsejó a Shakira que se cortara el cabello, ya que según la misma Shakira tenía el cabello deshidratado. La joven en ese entonces aceptó el supuesto consejo de su suegra y fue el peor error que pudo cometer la barranquillera, porque en esa época se veía bastante mayor, había perdido la identidad. Es más, la cantante mencionó en una oportunidad que nunca más aceptaba consejos de su suegra. Entonces de acuerdo a esto la señora Bernabéu siempre fue una alcabueta con Piqué, porque aceptaba que él durmiera con Clara en su misma casa, y eso se le llama deslealtad. Por ello no ha dudado en nombrar a Montserrat en su demoledora canción contra Piqué y su nueva novia, algo que ha dolido profundamente a la madre del ex deportista. Según ha revelado una amiga, la periodista Isabel Rabago, está destrozada y no entiende nada. Perdón, explícame, al buen entendedor pocas palabras. ¡Gracias!